¡A la Virgen Morena de Corazón! Yo vengo a darle las gracias a mi Lupita por esta gran bendición de darme el don de ser payasa, porque es una profesión muy, muy bonita. Y a darle gracias por tantos milagros, por tanto trabajo. La fe, la devoción y las ganas de seguir adelante, porque hay muchos payasos que tienen mucho tipo de problemas y le pedimos a la Virgen ayuda para solucionar.